En el demo de hoy te presentamos el Iridium de Strymon. El Iridium es un simulador de amplificadores y cajas en formato de pedal compacto. Como punto en contra podemos decir que solamente simula tres amplificadores y tres amplificadores clásicos. Un Fender Deluxe Reverb, un Vox AC30 y un Marshall Plexi que sería el modelo 1959 Elite. Si estás buscando un sonido típico clásico que escuchaste en miles de discos este es tu pedal. Si estás buscando sonidos de amplificadores más modernos este pedal no es para vos. Vas a ver que los controles del Iridium son bastante simples. Tenés un switch para seleccionar los tres amplificadores. Hacia arriba el Fender, en el medio el Vox AC30 y hacia abajo el Marshall. Luego vas a tener otro switch para seleccionar tres cajas. Tres cajas vienen incluidas por cada amplificador. De estas nueve cajas que vienen incluidas en el pedal recordá que vos las vas a poder reemplazar por tus propios impulsos usando el software exclusivo de Strymon. Los controles al momento de setear tu sonido de cada amplificador son muy simples. Vas a tener ganancia, volumen y ecualizador de tres bandas como en la mayoría de los amplificadores. Luego como adicional vas a tener un control de RUM que te va a permitir dar un poco de ambiente a tu sonido. Tenés obviamente el botón de bypass y un botón de favoritos para así cargar tu preset favorito con todo el seteo que hayas elegido en todas las perillas y switches del pedal. En el panel trasero vas a ver el conector para transformador que viene incluido, la entrada de instrumentos y dos salidas. Esto es porque este pedal es realmente estéreo lo cual resulta ideal por si querés seguir después del Iridium una cadena de efectos completamente en estéreo. También ten en cuenta que los impulsos que vienen incluidos en el Iridium son estéreo real de alta definición. Con lo cual lo más conveniente es usar la conexión en estéreo. Ahora si querés usar mono lo podés hacer con el switch en la posición correcta o podés sumar ambas señales estéreo en un mono utilizando la opción SAM. Este pedal también tiene conector USB obviamente para que puedas modificar los impulsos que vienen incluidos en el pedal por los tuyos u otros de otras compañías que te gusten. Y un conector que va a servir para pedal de expresión o control MIDI. Algo muy interesante del Iridium es que también incluye salida para auriculares, es decir con este pedal directamente podés conectar tu guitarra, conectas auriculares y tocas completamente en silencio. Si te interesa saber más sobre este excelente pedal podés ver absolutamente todos los detalles en la página oficial de Strymon. Ahora vamos a dejar de hablar, vamos a conectar este pedal y vas a escuchar un poco como suenan los tres amplificadores y las nueve cajas que vienen incluidas. Tres por amplificador. 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 Gracias por ver el video 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 Así que nos vemos